Recibimos con un caluroso aplauso a nuestras banderas de ceremonias Bandera Nacional portada por Flavia Paz Primera escolta Silvina Raimundo Segunda escolta Karina Richard Bandera Provincial portada por María Sierra Primera escolta Mario Danura Darío que no está Y Julieta Charras Defender la educación pública como un derecho Todo esfuerzo deja sus frutos Llegó el día esperado Gracias a cada estudiante por creer en sí mismo Buenas tardes a todos y todas Primer término decirles de parte de nuestro intendente Ricardo Alessandro Que no puede estar presente por razones de agenda Y de otras actividades que ya tenía previstas Pero no quería dejar de estar presente para saludar a toda esta gran comunidad educativa De la educación de adultos del programa de fines y lo que conlleva el acompañamiento de nuestras autoridades Gracias por venir, por viajar desde otras ciudades para acompañarnos en este evento que es tan importante y tan trascendental para nuestros estudiantes Que accedan a todos los estudiantes que accedan a la titulación de su título secundario y así poder acceder Así que Ricardo, el cura, como todos lo conocemos Les manda felicitaciones Que sigan luchando por seguir creciendo Adquiriendo conocimientos, proyectando nuevos proyectos, nuevas iniciativas Y felicita a toda la comunidad en general Porque dan muestra en cada acto que hacemos y compartimos De que hay gente con ganas de aprender Gente con ganas de innovar Y gente con ganas de tener un nuevo futuro Un nuevo proyecto Y todos estos docentes que están aquí Estos directivos son quienes hacen Y las autoridades que se garantice ese derecho Así que muchas gracias a todos En nombre de Ricardo Alessandro Y ahora les voy a leer unas palabras que les mandó Nuestro secretario general Camilo Alessandro A toda la comunidad educativa De fines, egresados, autoridades presentes Y público en general Antes que nada me dirijo a ustedes Para expresarles mis disculpas por no poder compartir Este día tan especial de celebración De quienes hoy están finalizando una de las etapas más gratificantes Concluir los estudios secundarios Es un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación Que les permitió llegar a este significativo acto De entrega de diplomas En el marco del plan de finalización de estudios fines En este sentido Quiero decir que es un orgullo para todos Y cada uno de los graduados y graduadas Que hoy se encuentran finalizando sus estudios Adquiriendo nuevas y más herramientas Para seguir desarrollándose en el ámbito de la vida Y permítanme decirles Que su esfuerzo es mucho Más que cualquier otro Porque estudiar siendo adultos Implica armonizar actividades laborales Resignar el tiempo de vida familiar y personal Así que desde ya Mis felicitaciones por sus logros Que no tengo dudas Les permitirá abrir nuevas puertas Y concretar nuevos sueños No quiero extenderme Pero también es muy importante destacar El acompañamiento de sus familias Que ahí están incentivando y conteniendo Y por supuesto La gran labor educativa Que llevan adelante Docentes y directivos La principal fortaleza del programa FINES Es la inclusión educativa Dando la posibilidad de volver a estudiar A miles de jóvenes y adultos En toda la provincia de Buenos Aires Y en nuestro lugar Siempre celebramos Y será una prioridad La educación pública Que garantiza derecho al futuro Nuevamente Mis felicitaciones No tengo dudas Que será una tarde de mucha emoción y alegría Un gran abrazo a todos los presentes Camilo Alessandro Secretario General de la Municipalidad de Salles ¡Gracias! ¡Gracias!